Muchas gracias, muy amable. En todos estos años que hemos andado con Daniel caminando escenarios nos unió más que la música una amistad que fue mucho más allá que eso. Muchos por ahí creerán que cuando yo lo presento y digo al hermano que me dio la vida lo digo porque suena lindo o porque queda bien. Créanme que es lo más sincero que digo desde adentro de mi corazón. Es muy lindo y le agradezco a Dios todos los días de mi vida el haber podido encontrar en un momento una persona como Daniel. Si yo tuviera que desearle a cada uno de ustedes algo lindo, les desearía que tuvieran un amigo como el que tengo yo. Fuerte el aplauso para él también. Gracias. Entre las cosas que grabamos con este querido amigo Héctor a quien me hizo llegar el honor y la admiración que sentía por él para querer trabajar con él y después terminamos cosechando una hermosa amistad que también va más allá de los musicales y allá nos hablamos cada tanto y nos saludamos y nos preguntamos cómo estamos y nos deseamos andar bien para mí es un orgullo yo Calcuno en que él ha sido músico de uno de los grandes referentes que tuve dentro del canto surero como el negro argentino Luna y como otros tantos referentes también que no quiero dejar de nombrar como el Tordillo Carrecerro que recién lo nombraba Abel Falcón Alberto Merlo el turco Alberto Danza Víctor Verázquez muchísimos de ellos que han dejado una huella que nosotros salvando la distancia humildemente solo intentamos mantener viva hemos hecho esto durante muchos años y vamos a seguir haciéndolo así hasta el día que Dios diga basta hemos tenido un pasado dentro de la música y un presente hermosísimo el futuro poco nos importa porque nos damos por satisfechos con lo que hemos vivido hasta hoy pero igual así todo vamos a seguir bregando para que este estilo para que esta música no muera y si algún día tengo la suerte de ver un chico cantando una milonga nuestra ahí va a estar pago el trabajo del cantor de tantos años por eso muchísimas gracias a todos ustedes por traer sus hijos a que sientan esto a que escuchen esto a que se cultiven de esto porque en los tiempos que se vive es muy importante que así sea vamos a dejarles ahora con este querido amigo este tema que lleva por título el regalo es de mi autoría y dice así y Nunca Juan se imaginó que algún día le pasara Una historia como esta que no es una más de tantas Porque esta historia de amor la de Juan y la de Clara Es la más grande de todas que en mi vida yo escuchara Tan dulce, tan tierna y fuerte que hasta me cuesta narrarla Sin que la emoción me brote de tan solo recordarla En un hombre ella una niña Juan el padre y su hija Clara Y algo que ocurrió muy cierto que parece un cuento de hadas Pero que de cuantos furos esto nunca tuvo nada Creara un solo adolescente con 13 años en el alma Y otro montón de ilusiones puestos en algún mañana Y una picardía inocente de curiosidad tan sana Que la pone frente al padre aunque un tanto apresurada Estaba preguntándole en un tiempo Cuando dos años pasaran Que cosas que un pilgo que hice su papá le regalara Y recibe por respuesta lógica y no muy pensada Pero falta mucho tiempo ¿Por qué decirte, macana? Si a lo mejor este día no te compraría nada De lo que hoy podría nombrarte que por mi mente cruzara La pregunta quedó atrás Como lo que al tiempo arrasa Y ya le han pasado 6 meses de los 14 de Clara Cuando una mala noticia surge en forma inesperada Un desmayo, una caída que hace en hospitalizarla Y el diagnóstico tremendo de un corazón que fallaba De tan trágica manera que la dan por desahuciada Cuando el padre ingresa a verla y un beso se acerca a darle Ella rompe aquel silencio tan terriblemente grande Diciéndole a Juan Papito Sabías que estoy muy grave Y que me muero de a poco Que no hay nada que me salve Según escuche un doctor No podrán ellos ni nadie Sacarme de este castigo Ni aliviarme de mis males El padre vuelve a salir Sin poderle contestarle Y se aleja de ese cuarto Ya sin que nada lo pare En busca de los doctores Para poder preguntarle Que era bien lo acontecido Y el futuro desentace Pues que ahora cumple su quince Todo es color en la sala Y entre los ramos de flores Que el aroma en la mañana También encontró una carta de papá Juan En la cama Que cuando la abrió decía Si estás leyendo esta carta Si puedes tan solo hacerlo Entonces salió hija mía Todo como cometieron Los doctores esa tarde con dolor Me transmitieron Lo que vos ya me habías dicho Cuando me alejé sufriendo Sin valor ni a contestarte Llorando solo en silencio Y pensé en tus quince años En vos y en todos tus sueños Recordé tu vocecita Cuando me hiciste sonriendo Aquella dulce pregunta Que me parece que la siento Por eso es café de todo Para mirarme por dentro Para que nada me apurda Ni el menor remordimiento Y elegir Y elegir Que regalarte Junto con mi último beso Fue tan fácil decidirlo Tan hermoso Fue entregarte En ese momento Mija Lo que más necesitaste Un gran aplauso Para el querido amigo El doctor Raúl González Gracias Gracias Gracias